Tengo frente a mí a Antonio Carbone, una figura de la cual nosotros poco o nada sabíamos, y vamos a conversar largo y tendido con él sobre todas las cosas que él ha estado planteando y que han salido a la luz estos últimos días. Antonio, ¿quién eres? Yo soy Antonio Carbone, ítolo canadiense dominicano. Nació en Toronto, Canadá, en un pueblo muy humilde de inmigrantes italianos. Llego de una crianza católica, una crianza sana y salva, en una casa que tuvo mucho amor y mucha comida, y tuvo una gran infancia jugando fútbol hasta que llegó a nivel, a jugar en Italia, a nivel profesional en estos años. Después comenzó mi carrera. ¿Carrera en qué? 29 años atrás. Llego a la República Dominicana en 2005 por un proyecto de tabaco para comprar e exportar puros de la República Dominicana a nivel internacional, por lo menos, en medio mundo. Duró unos cuantos años en ese negocio, ocho más o menos, y vendió esa empresa a nivel internacional en las marcas que eran los patrimonios de mi familia en 2009. En 2009, salgo del país en mis negocios legítimos aquí en el país. También tenía negocios en Nicaragua, en Estados Unidos, en el estado de North Carolina, en Miami, y también en Cuba. Cuando salgo de esos gran negocios de tabaco, de puros y de cigarrillos, estaba retirado por más o menos seis meses, yo y mi hermano, y decidimos para entrar en el negocio de juego de azar. ¿En qué año fue eso? En 2010. ¿2010? Ok. Entonces, decidimos entrar en el negocio de juego de azar a través de una empresa de máquinas de traga de moneda, que era muy exitoso en ese tiempo. En enero de 2011, regreso a la República Dominicana, ya como estaba en el negocio de máquinas de traga de moneda, estaba vendiendo muchas o miles de máquinas de traga de moneda a nivel internacional, decidió, con mi hermano, de entrar en negocio de casinos. Llegamos aquí en enero de 2011, depurame, depuramos el negocio entero. ¿Qué significa eso? Depuramos, es que visitamos como dos gringos, dos turistas, todos los casinos a nivel nacional en ese país. Y a través de esa depuración, decidimos a comprar 13 casinos, tumbarlo, hacerlo nuevo, tipo Las Vegas, servicio de 7 estrellas, y creamos aquí, en 18 meses más o menos, la empresa más grande de casinos en la historia de su país, en la historia del mundo. Después que logramos ese gran éxito, gracias a Papa Dios, porque lo poco o mucho que uno logró en esa vida, era porque estaba bendecido de Dios. Al micrófono, Antonio. Continúa. Después entramos en negocio de bancas deportivas. En una semana compró cuatro franquicias, y me convierto en el banquero más grande en la historia de su país. De República Dominicana. Sí. Ok, pero ok, o sea, que tú llegaste a operar en paralelo a partir del año 2011. Sí, hasta 2015. El negocio de los casinos y el negocio de las bancas de apuestas. Sí. O sea, que fuiste competencia de, por ejemplo, en su momento, Juancito Sport, estando en vivo. Sí, sí. Yo estaba, yo me junto con Juancito, que descansa en paz, varias veces. Estaba negociando la compra de Juancito, antes que yo cayó preso. Como estaba negociando la compra de uno cuanto más bancas deportivas. Miguel Sport, etc. Sí. Yo compro, es tan tal que a través de las bancas deportivas y las bancas de loterías, compramos más o menos 15 franquicias para juntarla y armar la empresa más grande del juego en la historia de su país, es también en la historia del mundo. ¿Para qué? Para vender a la bolsa de valor. Que el negocio de nosotros era para entrar a un negocio donde existían empresas públicas y romper el negocio, ¿qué es romper el negocio? Los hermanos Carbones han entrado por lo menos seis diferentes carreras en su vida. Ellos te pueden decir algo, que nosotros siempre somos estados bendecidos. Porque cuando tú, dos hombres, dos hijos de inmigrantes, tú, un pueblo chiquito, puede entrar en negocio de pintura o en negocio de tabaco o de cigarrillos y ponen a tremblar las empresas públicas billonarias y le quita un 40, un 50, un 60% del mercado después de cientos de años en negocios es que esos dos hombres deben ser bendecidos. Como yo digo en todas las entrevistas, que yo soy un milagro de Dios. Es un honor y placer estar aquí hoy en día con usted, honorable, con mi pueblo dominicano, que ya es mi pueblo dominicano, que estoy luchando para la protección de los derechos fundamentales de todos los dominicanos, de sus hijos, de sus nietos que van a venir, de lo mío también. ¿Eh? ¿Qué será? Pero, Carbone, porque usted ha hablado e hizo énfasis ahí en el tema de lo legítimo de su fortuna, pero en el momento que irrumpe su figura, de inmediato comienza entonces como la otra narrativa que describe a Carbone como simplemente un mafioso que llegó a la República Dominicana. ¿Qué tiene que decir en defensa de él? El pueblo dominicano puede hacer su propia determinación que van a juzgarme porque yo soy canadiense. Yo no soy italiano. Yo soy hijo de inmigrantes de italianos en Toronto, Canadá. Yo soy canadiense. Y hay una discriminación a nivel internacional que cada vez que un italiano se convierte en millonario, en multimillonario o en billonario, debe ser mafioso. ¿Pero qué mafioso llega aquí a la República y compra 13 casinos, 200 bancas deportivas, 1,400 bancas de lotería, y se convierte en dueño y socio del gobierno dominicano? Porque algo que la gente no sabe es que nosotros somos los dueños también de la lotería más grande en la historia de su país que se llama el gordo albino americano. Ese negocio entra la lotería nacional y la lotería el gobierno de España, conjunto con la familia Carbone. Cuando uno llega a ser socio del gobierno dominicano, usted, honorable, piense que el gobierno no lo depuró, es que en todas mis transferencias nosotros sobrevivimos una exhaustiva investigación de lavado de activos en ese país. Por ocho años y medio, todos mis fondos y bienes estaban embargados por el ministerio público. Oye, esa vaina. La norma establece en este país que tú puedes investigar un hecho así por cuatro años. ¿Y por qué a los carbones ocho años y medio? Pero gracias a Papa Dios que esta investigación se acabó. Y por lo menos la familia Carbone puede justificar en ese país 1.500 puntos de venta, por lo menos. Yo no sé cuántos otros empresarios en la historia de ese país, y no voy a decir nombre, porque uno cuántos de ellos, billonarios, son amigos de uno, hermano de uno, puede justificar la gran fortuna que tiene. Pero tú has hecho negocios con empresarios dominicanos. Oh, pero yo, nadie hizo más millonarios en la República Dominicana que Antonio Francesco Carbone. Pero nosotros somos dueños de 580 millones de dólares de bienes en este país. Eso era el valor cuando yo quedé opreso en 2015. Imagínense cuánto vale ahora. Pero vamos a decir que valía 580 millones de dólares. El patrimonio de la familia Carbone aquí en el país. ¿Qué es el patrimonio de la familia Carbone? Hay ocho socios que son carbones. Soy yo, mi hermano, nuestros hijos, y nuestras esposas. Lo que me pasó en este país te puede pasar a usted, honorable. Y mañana le puede pasar a los diputados y también los senadores y también todos los funcionarios de este país que son corruptos. porque si yo logro algo aquí en este país antes que me van a matar es que yo lucho por lo menos por los derechos fundamentales de los dominicanos y que yo estoy dispuesto a morir por la patria dominicana porque ya está bueno, comandante. Ya está bueno. Bueno, todos los países que no están reconocidos como países terremotistas ya corrupción no exista dentro de la justicia. Vamos a ver, hacer un poco de contexto con el lío. Pero el chaleco antibalas que tienes es un asunto que se usa a título personal o es parte de las condiciones de algún tipo de libertad condicional. hay una libertad condicional con un guillete. Sí, sí, me percaté de que hay... Yo tengo un guillete puesto. Sí, sí, tengo un guillete puesto, sí. Eso es para proteger mi derecho constitucional a la vida. Pero el chaleco es un asunto que decidiste... Es un chaleco antibalas, comandante. Sí, sí, pero decidiste ponértelo tú. No fue que en el Ministerio Público... Nadie aquí me está protegiendo a mí. Esa es mentira. Y ahora mismo el Ministerio Público debía protegerme más que nunca. ¿Por qué? Porque el caso más grande en la historia en contra de corrupción es el caso Carbone. Por años la gente decía que caso Carbone, que caso Carbone, que caso Dream Casinos, que caso Carbone. Caso Carbone es ahora. Pero ya Carbone no es un imputado. Es un querellante en contra de 127 imputados. en primer lugar, ayer se depositó el segundo caso Carbone. ¿Qué es eso? Oh, pero nada más allá, 62 imputados. Yo digo que también es el más grande porque ese gran caso Calamar cayero preso 19 funcionarios. Nada más. Nada más. en 48 horas 16 de ellos se convirtieron en chivatos. Y los otros tres no se convirtieron en chivatos todavía en contra del expresidente porque no llegaron a esa etapa del proceso. Esa etapa del proceso será y se llama en nuestro país huicio de fondo. Yo soy en el negocio de juego y yo puedo ver el futuro. Y los tres que falta que no se convirtieron en chivatos en 48 horas ¿Ah? Tú vas a ver que van a dar testimonio en contra del expresidente Danilo Medina. Vamos a decir que yo tengo una pilota de cristal como yo tuve cuando llegó aquí en el país. Le puso una parte del patrimonio de mi familia aquí en el país. Una parte ¿Ah? Gracias a papá de Dios. Nada más una parte. Yo digo en una entrevista delante del ministerio público cuando depositó a nuestro ministro de Hacienda actual una exhaustiva investigación sobre todos los directores y todos mis ex ministros de Hacienda y yo dijo que este edificio está depodido ¿Por qué? Yo digo esto porque yo lo puedo comprobar en hecho derecho con prueba documental que esos bandidos no respetan a nadie o nada en este país ¿Por qué yo digo eso? Bandidos es una palabra fuerte pero esa gente me transferieron los bienes el patrimonio de mi familia en violación de dos sentencias irrevocables una sentencia de nuestro honorable tribunal constitucional etc. 0367 de 2021 el otro que es de nuestro honorable suprema corte de justicia que es la sentencia 629 dash 2019 que se establece claramente que no se podía vender ni transferir el patrimonio de la familia carbone hasta que se acababa la investigación del lavado de activo se acabó hace un año también la sentencia establece que el ministerio público está obligado a entregarme mi 1500 puntos de ventas la semana pasada depositó una solicitud formal a la procuradora para entregar el patrimonio de la familia ¿a cuánto asciende ese patrimonio? ¿cómo? ¿a cuánto asciende ese patrimonio? ¿cuánto? ¿a cuánto asciende en dinero ese patrimonio? eso que tienen que devolverle oh pero eso está establecido en la sentencia irrevocable del tribunal constitucional ¿de cuánto dinero estamos hablando? no, no estamos hablando de dinero la gente está equivocada que el doctor carbone está haciendo eso por dinero yo quiero mis bienes el patrimonio de mi familia y después hay una cosa que se llama en este país que se llama rendición de cuenta porque los ladrones que me robaron los bienes están se están aprovechando del fruto de los bienes por nueve años de forma ilegal y arbitraria esta gente a mi familia le debe todo que ellos tienen más más los gatos de perro que compraron con el suerdo robado de las hijas mías todavía carbone no está hablando de dinero carbone va a lanzar varios demandas civiles a nivel internacional que van a excedir billones de dólares en contra un ejemplo del gobierno canadiense el gobierno canadiense me debe por lo menos 5.8 billones de dólares que participaron de forma ilegal y arbitraria en mi condena de 20 años cuando entregaron pruebas obtenidas en violación de la ley de Canadá la constitución de Canadá eso lo entregaron al ministerio público el ministerio público que lo solicitó lo utilizó pruebas obtenidas en violación de la ley los depositaron mis dos casos penales el gobierno canadiense tiene un compromiso grandísimo no nada más conmigo con las hijas mías pero lo que se hizo en República Dominicana fue a instancias o solicitud del gobierno canadiense no porque el gobierno canadiense no tiene su poder aquí en este país aquí hay un RCMP liaison officer en nuestra embajada el trabajo de esa persona es para lograr pruebas aquí en este país trajerlo por Canadá entregarlo a sus oficinas RCMP es como el FBI de Canadá la policía nacional pero lo más alto te pueden no proceder a juzgar en Canadá pero nunca en la historia en violación de todos los pactos de tratos internacionales de la constitución de los dos países Canadá entregó pruebas obtenidas en violación de la ley solicitadas por el Ministerio Público de la República Dominicana para juzgar un canadiense en la República Dominicana el gobierno canadiense se pasaron y también como la corrupción de este país ya se pasaron la gente decía que el ex gobierno no come solo y mi papá decía que lo que come solo muere solo el gobierno dominicano tiene un compromiso grandísimo con la familia Carbone en primer lugar para mantenerme vivo porque ya si yo me muero aquí es un escándalo internacional porque ya llegamos gracias a papá Dios a nivel internacional pero qué pero qué pero quién puede estar interesado en en atentar contra 127 imputados nombrados en mi querella penal esos imputados son esos imputados son fiscales pero hay fiscales mezclados Mercedes Guzmán ahora mismo es fiscal titular de la charlie de la charlie ajá sí y él está imputado sí está nombrado como imputado pero una preguntita cuando también y el cindos y el cindos vasquez peña que era ex fiscal cancelado por corrupción él también está nombrado allá y recuerda que la gente un un periodista me preguntó pero no son muchos 127 personas pero allá falta gente todavía comandante allá falta gente mucha gente falta es una acusación preliminar con nada más 10.000 páginas de prueba a través de una exhaustiva investigación de mis investigadores a nivel internacional por los últimos 12 años nada más ok pero estamos listos por el juicio de fondo cuando cuando Carbone cuando una persona o un empresario viene a hacer negocios a República Dominicana o a cualquier país otra parte del mundo siempre tiene que tener una contraparte local eso es como eso es como básico en el mundo de los negocios entonces quien te trae a República Dominicana de la mano de quien llegas a República Dominicana de Dios porque yo entró en negocio que no es cierto perdona no es cierto tu vinculación con Gorismoya no oye yo le compro la banca a Gorismoya yo no conocio nunca a Gorismoya ahí termina todo pero yo nunca conocio a Gorismoya yo vengo a conocer a Gorismoya en 2012 cuando yo le compro a él y su hermano dos franquicias de banca deportiva compro 50 de 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 el el diputado 61 a su hermano Juan que se llamaba uno se llamaba merengue sport y otro se llamaba naco sport pero era uno en lo mismo era no son eran los socios los dos yo compro merengue un ejemplo el lunes el martes compro naco y ya yo era el banquero más grande en el país con 110 banques 111 banques si pero Juancito me quedó chiquito es por eso que me quería vender yo le estaba comprando 30 millones de dólares Juancito él cayó preso nosotros negociamos él quería 40 para allá para acá para allá para acá en la final él aceptó 40 millones 30 millones por Juancito sport y por Loteca que Loteca no estaba ganando dinero ni un centavo al contrario estaba sacando de Juancito para facilitar el negocio de Loteca hasta eso yo sé ok vamos a ver entonces cuál es la primera conexión política de Antonio Carbone en República Dominicana yo nunca tuve conexión yo yo nunca tuve aspiraciones políticas nunca no 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 pero conexión política estoy corroborando la información que me llegó aquí si yo estoy yo estoy vamos a decir que yo conozco a todito ajá si a todito yo lo conozco al expresidente Leonel Fernández que es un gran hombre con un gran corazón al expresidente Danilo Medina que Dios me perdona que es un bandido es un mafioso ustedes están equivocados porque yo no estuve en Canadá mi mamá y papá er evocando aquí los datos er er italianos que yo soy mafioso esa es mentira es la mentira más grande de la historia pero de dónde de dónde sale ok de dónde sale la fortuna de Antonio Carbone que le permite comprar casinos que le permite desembolsar 30 millones de dólares para comprar tantas bancas esa partecita si yo acabo de explicarte honorable eh una parte de la historia la del tabaco eso era una parte yo llego de la construcción yo llego eh de ser pintor de casas como mi papá mi papá era el el millonario más humilde que yo conoció en mi vida que no sabía que tenía unos cuantos millones de dólares hasta que se murió y nosotros le creamos una casa de 200 metros una casa muy humilde en una comunidad italiana eh en ese negocio llego a ser el más grande en la historia de este país que nosotros pintábamos 6 mil viviendas anual cuando llegamos a esa etapa eh de negocio me convierto en eh manifactor en manifactor o la producción de pintura compro una empresa chiquita eh me dio la oportunidad a crecer ese negocio a nivel internacional eh después de más o menos un año en ese negocio firmó un contrato bilionario multibionario con uno de las eh cadenas de supermercados más grande en el mundo como parte de esa venta no puede existir nombre o me toca pagar por lo menos 100 millones de dólares de multa pero firmamos un contrato bilionario multibionario por nuestros productos yo no duró nueve meses en ese negocio en una grande empresa pública que le quitó 30 32% de su negocio llegar a nuestras oficinas para comprar esa empresa esa empresa se vendió en ese tiempo por cientos de millones de dólares cuando salgo de ese negocio entro en negocio de tabaco él no puede decirte en cuanto yo vendio mis marcas que nosotros tenemos 300 productos en varias marcas no puede decirte en cuanto vendió esa empresa internacional que también firmó documentos de non-disclosure por esos montos o sea acuerdos de confidencialidad si pero allá uno puede entender pero es tan tal que alante del ministerio de Hacienda en el discurso que yo obtenía la oportunidad para hablar expresarme delante de nuestro ministerio de Hacienda yo estableció que este edificio era podrido y yo no estaba a la disposición a investir un peso más en este país si no se rompa la corrupción dentro de nuestro ministerio de Hacienda y nuestro ministerio público porque si aquí no hay una garantía jurídica usted lo pierde todo como lo pierdo yo en un solo minuto porque trabajar tan duro siete días a la semana dice señor diario por 29 años si tú lo vas a perder en un minuto pero también yo dijo que a través de nosotros el patrimonio de mi familia hay unos cuantos billonarios más estamos a disposición para pagar la deuda interna de este país porque la gente piensa que hace mucho dinero la deuda interna pero no por gente que han manejado negocios billonarios eso es un número como usted va al banco para comprar un apartamento en 200 mil dólares y usted va creando una estrategia o una estrategia extraordinaria para pagar ese compromiso al banco pero la deuda interna es que nosotros necesitamos pagar el compromiso a las gentes privadas o bancos que uno le debe eso no es algo fuera del otro mundo y la vida no es complicado honorable es que nosotros lo complicamos pero no todo el mundo nació para ser presidente de un imperio o de un país que tiempo o sea Antonio Carbone estuvo en prisión que tiempo nueve años en este país nueve años preso en república dominicana bajo que se le acusó intento de homicidio en contra de fernando arturo váez que era uno de cinco mil empleados o sea a antonio carbone le acusaron de intento de homicidio sí el primer día de diciembre 2014 a fernando quién arturo váez que era uno de cinco mil empleados que yo tenía aquí en el país que pagaron 500 mil dólares para quemar su Jaguar en 1999 para inventar una acusación en mi contra por intento de homicidio o sea cuando carbone estaba en toronto canadá el primer día de diciembre que eso nunca ocurrió o sea no nunca tuvo un intento de homicidio pero la misma policía nacional establece que alguien rompió el cristal con una piedra le echó gasolina en el vehículo y le tiró un fósforo ¿dónde estaba Fernando Váez cuando pasó esto? que dijo que salió de Merá salió a Chepa era un milagro que estaba vivo pero es un milagro que tú estabas vivo ¿dónde tú estabas cuando el tigre que usted contrató yo sé quien contrataron para hacer el trabajo porque nosotros también hacemos nuestras inteligencias en investigaciones como supuestamente nuestro ministerio público que me acusó como actor material del hecho que pasó el primer día de diciembre de 2014 cuando Antonio Carbone estaba en Toronto Canadá pero nuestra constitución establece dos cosas claves que yo soy responsable por mis hechos en primer lugar es que yo no puedo estar en dos diferentes lugares al mismo tiempo pero si Antonio Carbone estaba en Toronto Canadá y se depositó certificaciones en el juicio de fondo para comprobar sin duda que Antonio Carbone estaba en Toronto Canadá certificaciones de inmigración de la República Dominicana y también de inmigración de Canadá como usted me puede condenar a ser actor material cuando yo estaba en Toronto Canadá es imposible que yo soy culpable del hecho que me han acusado era tan tal que la jueza presidente en el caso mío tuvo un voto de incidente que a la final el tribunal constitucional lo ratificó ordenó mi libertad pura y simple que no se podía comprobar que Antonio Carbone participó en ningún hecho ilegal esa era la presidente pero la muchachita que se llama licenciada Esmiro Ortega Ventura que no era jueza en ese tiempo se juramentó por la Suprema Corte de Justicia cinco meses después que me condenó era una abogada cualquiera me condenó a 20 años de cárcel pero ni en Cuba esto yo lo estoy diciendo en todas las entrevistas ni en Cuba que la gente piense que aquí hay una democracia que aquí eso no es comunista pero ni en Cuba un abogado te puede condenar a 20 años de cárcel ni en Cuba que supuestamente es el país más comunista del mundo 2014 eso fue en el primer gobierno de Danilo Medina por donde fue el tiro es decir que es lo que había detrás entonces tomándote la palabra de esta injusticia en tu contra quién estaba detrás de esto quién te quería quitar del medio Andrew Andrew Michael Pajak Michael DeGroote que también trabajaba junto con nosotros que era un gran empresario internacional también que nosotros tuvimos años trabajando junto hicimos unos cientos de millones de dólares juntos y él era mi tercer papá en mi vida ese era un hombre pero él fue que te metió al medio no que él que no era el fundador el fundador de mi ex socio pero tuvo una mano escura que por lo menos tenemos pruebas que oficiales de gobiernos recibieron más de 21 millones de dólares de subornos a través de Michael DeGroote Andrew Pajak mi ex socio para qué para robar el imperio porque valía 5.8 billones de dólares en la bolsa de valor y los carbones eran unos dueños de 85% que siempre saran o sea pero entonces en base a lo que estás hablando no veo por dónde va la figura de Danilo Medina en esto Danilo Medina sin Danilo Medina no se podía armar ese muñeco porque porque él bajaba de todo el mundo nuestro presidente dice que es el primer presidente que no se mete en asuntos judiciales es la verdad creo yo pero Danilo Medina bajaba machetazo a Mariano Germán más aún cuando usted tenía de Danilo Medina empujándolo me están pagando tanto tanto es tuyo pero aquí es bruto es ciego todito es él no se aprovechó Danilo Medina de uno de buena fe que cuando era aspirante mandó a buscar un agente por los cabellos y yo soy mafioso ustedes no saben que hay mafiosos aquí entonces esos son los verdugos mafiosos bandidos esa gente esa gente que duraron ocho años en nuestro gobierno que gastaron millones y millones de dólares en presupuestos cuando tengo medio pueblo pasando hambre trabajo robando un billón de dólares del estado para ganar la elección en 2020 prohibir el próximo rey que es Luis Abinader a tomar posición de su trono mira se comprobó que eso salió a la luz pública con caso calamar que los ministerios ministerio ministro de hacienda es Danilo Medina don don guerrero don guerrero dices don guerrero eso pero simón santo también está nombrado en la querella penal pero durante la gestión de don guerrero esta gente lograron a robar que su robo un billón de dólares por lo menos por su aspirante porque Danilo no quería entregar el trono pensaba se nombraba uno de sus ministros como presidente quien nunca jamás va a salir del palacio porque era un muchacho mandado tuve ok pero entonces Antonio Carbone sale de prisión casi nueve años después pero sale por aquello de que cumple una mitad de condena etc pero nunca existía pero Antonio Carbone en su país un medio libre ni una libertad condicional ni un cambio de modalidad de la pena porque uno sufre de dos enfermedades mortales degenerativas progresivas diabetes y compañía no yo tengo Parkinson's plus gracias a papá Dios que tengo un gran orgullo que me está tratando con medicamentos naturales que me está ayudando mucho pero yo tengo problemas graves de salud necesito hasta una operación cerebral que se llame DBS surgery que todavía no podía hacerlo porque el ministerio público me tiene secuestrado en la capital y mi médico está en San Pedro es el único neurólogo que tiene la capacidad de partirme la cabeza ponerme una máquina en la cabeza romperme el pecho poner otra máquina en el pecho para despachar de mi pecho a mi cerebro dopamín que mi cerebro ya no está produciendo pero él puede venir a la capital esas son gente que cuando tú llegas allá hay una fila para ver esos hombres de 300 personas y cómo esos hombres van a dejar su negocio allá eso no es hermano de uno yo no lo conocía yo conoció esto neurólogo por el ministerio público que cuando los médicos allá en San Pedro no podía controlar los tremblores que yo tenía me enviaron a un neurólogo eso es el neurólogo de ellos yo el otro día solicitó una acción de amparo por ese mismo motivo y llega los representantes del ministerio público violando otra vez mis derechos fundamentales oponiendo que yo me puedo quitar el guillete estamos de acuerdo que yo no me voy del país pero déjame quitar el guillete porque necesita ver mi médico mi neurólogo que está en San Pedro él también necesita ver mi cardiólogo que tenga insuficiencia vascular profunda que es mortal necesito verlo o sea que Antonio Carbone pudiera caer ahora mismo fulminado de un infarto estando en esa silla yo tuve un infarto después que yo salió de la cárcel porque no estoy recibiendo el tratamiento que yo necesito ni por mi Parkinson's ni tampoco por mi insuficiencia vascular profunda yo te puedo decir algo yo creo que ya si yo me muero hoy mismo que tomo la orden de Dios que sabe porque ya yo te pago comandante yo te pago 777 veces que a mí me he condenado a muerte en ese país por lo mío ok ok pero quien te condena a muerte por lo tuyo en República Dominicana una abogada después nuestra corte de apelación el grande huesca macho que estaba allá en la tercera sala penal de la corte de apelación ratificó la sentencia de esa muchachita en esos en esos tiempos abajo del mando de Mariano Germán nuestra Suprema Corte de Justicia estaba podrido y me ratificaron esa sentencia yo digo en una entrevista la mejor cosa que hizo Leonel Fernández como presidente de nuestro país es que creó el terminal constitucional contra ese juez porque porque él sabía que ya la justicia dominicana estaba podrida él lo sabía y por lo menos él es tan inteligente para mí es un genio es un gran jurista que creó nuestro tribunal constitucional que después de ocho años seis años después que yo estaba condenado el tribunal constitucional nuestro honorable tribunal constitucional que está bendecido de Dios que Dios viva dentro de ese tribunal constitucional anuló la sentencia por violación al juez natural en primer lugar en segundo lugar establece la sentencia que yo nunca tuvo un juicio legal por un tribunal independiente competente y también anular la sentencia porque me condenaron como cómplice me cambiaron la clasificación jurídica dos veces veo entonces acercando el micrófono carbone veo que el gran tema aquí es un asunto estrictamente de corrupción jurídica no necesariamente un tema de corrupción política yo no estoy yo no estoy aquí en un discurso político yo digo públicamente nunca hablo más del presidente y nunca voy a hablar más del presidente yo no estoy hablando más de nadie yo no tengo un solo enemigo en esa tierra no en el país en la tierra hace unos cuantos años yo como como cristiano ahora le entregó mis enemigos a Dios yo no tengo enemigo enemigo ningún pero si yo le puedo decir al presidente que el ministerio de la hacienda está corrompido el actual el actual si no pero quien está rechazando dinero de esta gente la gente que llegaron ahora me cerraron la banca me entregaron la banca no me entregaron la banca eso es información pública que todo el mundo lo sabe a través del caso calamar que nuestro ministerio de la hacienda está corrompido yo puedo decir que me llegó a través de mis investigaciones que los dueños del ministerio de la hacienda por los últimos 11 años escúseme la gestión de Danilo Medina que hacer un acuerdo entre Danilo Medina e Hipólito Mejía que en estos tiempos cuando Hipólito pierde la elección como son Canchanchan Danilo e Hipólito y Hipólito no quería sangre en la calle Danilo le entregó al ministerio de la hacienda y que nombró no formalmente pero que nombró para recoger el dinero que se estaba entregando a los ministros a los inspectores a todo el mundo al departamento jurídico que transferieron los bienes patrimonio de la familia Carbone en violación de dos sentencias eredocables a través de quien la corrupción de Sergio Gorimoya Leonardo la Antigua y Fernando Arturo Valles lo mismo como dijo en otra declaración o entrevista hoy que Sergio Gorimoya corrompió la Cámara de Diputados tú sabes que hay dos vehículos robados míos propiedad propiedad mía propia dos chipetas leches blindadas que el diputado tiene manejándolo de cuando yo cayó preso en 2015 registrado en nuestra Cámara de Diputados pero es eso no hay un escando aquí nunca tuvo un escando que vehículos robados está registrado a nuestra Cámara de Diputados yo solicito al presidente Pacheco hoy una investigación exhaustiva sobre la declaración jurada del patrimonio de Sergio Gorimoya porque allá tiene por lo menos 13 bienes robados en millones de dólares de patrimonio de la familia Carbone que lo declaró como sus propios bienes pero nadie está investigando a esa gente para ver si allá está registrado como propiedad de la Cámara de Diputados propiedad de la Cámara de Diputados a través de Sergio Gorimoya y Zucco Zacarías que maneja esa información que es un exfiscal cancelado por corrupción en la gestión de Hipólito después de la gestión de Hipólito que esos son todos muchachos mandados de Hipólito y no nada más eso la gente piensa que Hipólito aquí era jefe el jefe era Sergio pero estamos hablando de Gorimoya el diputado el actual diputado diputado que llegó a ser diputado con el dinero robado del patrimonio de la familia Carbone o Gorimoya llegó allá a puro sudor o no compró los votos para llegar allá pero Gorimoya es un tigre que no sabe ni siquiera hablar pero yo conozco tigre que vive en callejones sin salida que tiene mejor vocable vocabliario de Sergio Gorimoya es un legislador pero quien está revisando no hay inspectores en este país inspectando o verificando si nuestros diputados son bandidos o no si nuestros diputados están declarando bienes robados como su propio patrimonio como la primera cosa que declaró en la solución sport que el dueño de 50 bancas merengue sport que yo la compró en 7.5 millones de dólares empresa esos bienes como usted va a declarar eso como su patrimonio yo te lo vendió para atrás yo nunca lo vendió no podía si yo quería porque tenía dos sentencias de inmobiliación sobre los fondos de bienes ok aquí tenemos ya el mapa digamos completo pero ahora escucho que incluyes también a Hipólito Mejía en el cóctel pero está diciendo que te estoy citando que Gorimoya en la relación de poder está por encima de Hipólito Mejía es un poquito difícil de creer tú lo crees es difícil de creer tú lo crees eso es que nombró Hipólito como su mala derecha oscura en Hacienda que no lo digo yo lo dice lo dice ese chivato en el caso el micrófono el micrófono lo dice lo dice ese chivato en el caso Calamar no Antonio Carbone tú estás diciendo que tú estás diciendo y repito que en el caso Calamar sale una vinculación no caigo preso por estos casos porque tú estás diciendo que en el caso como tal hay una vinculación Gorimoya Hipólito o escuché o escuché mal oye pero la gente son todos ciegos y mudos es como Hipólito sobrevivió todos esos años siendo presidente por nada más cuatro años como logró tantos bienes de lujos de tantas fincas de tantos animales pero este hombre tiene una fortuna eso es uno de los hombres más ricos de la historia de este país los hombres más ricos de la historia de este país y yo nunca escucho Hipólito justificando su gran fortuna nunca en la vida ese era mi papá era tan tal que cuando yo estaba preso me visitó por una hora diciendo tranquilo hijo mío que yo voy a resolver eso y me lo resolvió no me lo resolvió Dios y yo yo tengo una caja de Pandora pero de 20 pie sobra oficiales del gobierno generales coroneles capitanes que tienen posición bienes míos diputados muchos de ellos que todo el mundo se aprovechó de robo estafa más grande de la historia de este país que la gente pensaba que Antonio Carbone nunca va a salir de la cárcel pero Dios tiene un gran propósito por Antonio Carbone parece yo soy un milagro de Dios y ahora yo no estoy luchando por el patrimonio de mi familia eso llega ahorita eso llega ahorita ahora yo estoy luchando por nuestra patria por nuestros derechos fundamentales constitucionales que aquí como la Biblia se respete se debe respetar nuestra constitución no la lees porque yo encontro hoyos en todito de ella como en el código penal eso está en violación de nuestra constitución es también en violación de todos los pactos de tratos internacionales que están ratificados por la Suprema Corte de Justicia solo fue Hipólito Mejía la figura de poder según tu relato que te fue a visitar la prisión si después que yo estaba preso en el Palacio de Justicia en el 4 piso en el patio si y yo comía conjunto con Hipólito Mejía en su casa yo me convirtió en hijo de Hipólito Mejía hijo de él y yo puedo declarar seriamente delante de Dios que el hombre de la maleta de Hipólito Mejía son los hermanos Moya y todo el mundo sabe quién son los hermanos los hermanos Moya la seguridad que yo tenía en esos tiempos me dijo una vez no se junta nunca en público con esos hombres que o te van a meter 20 tiros o te van a meter presos pero ¿por qué? o tú no sabes qué son gente ¿por qué me importa a mí quién son esa gente? yo estoy haciendo un negocio legítimo no voy a comprar la banca yo no estoy haciendo ningún negocio oscuro con esa gente nunca pero yo nunca participo en ningún hecho ilegal en este país porque el propósito era para crear la empresa más grande de juego en el mundo para vender la bolsa de valor usted debe ser más blanca de esa mesa tú debes justificar cada peso no cada dólar cada peso como dice en inglés si tú quieres lograr vender una empresa a la bolsa de valor o que tú quieras que una empresa pública que yo vende a empresas públicas por lo menos tres veces en mi carrera te compra porque ¿por qué te compran una empresa pública? que te están comprando tu cash flow y cuando ellos lo venden la bolsa de valor va de 10 veces más de cuánto ellos compraron wow es que negocio usted se mata por 20 años un ejemplo usted vende un ejemplo vamos a decir 600 millones de dólares en la empresa y tú vengas después que la empresa que te compró vendió en 6 billones wow yo digo coño yo no voy escúchame yo no voy a vender ninguna empresa más para la bolsa de valor que vámonos es por eso que The Group estaba en poder claro en este negocio porque ese era un hombre que tenía acciones en 200 empresas públicas y yo aprendí mucho de ese hombre hasta aprendí cómo debe manejar 200 empresas públicas que llegó a hacer eso por él que porque me cayó enfermo durante nuestra relación cuando era reconocido como mi papá ok cuál es cuál es el próximo paso entonces de Antonio Carbone tú estás actualmente figuras en el expediente de Operación Calamares tu nombre figura ahí no no cómo va a figurar yo no subió a nadie ni robó un peso del gobierno dominicano no me aprovechó de nadie en este país como yo estaba nombrado allá pero la gente lo dice nueve que está nombrado en caso Calamar yo dijo en otra entrevista que caso Calamar adquiere un boom como el caso de John Alain pero estos dos son casos chiquiticos adelante del primer caso segundo caso carbone que ya hay dos casos carbone caso uno 127 imputados el caso dos 62 imputados no uno están llegando más tengo una vara de 60 abogados a nivel nacional trabajando en eso nada más en eso porque se debe romper la corrupción en nuestro país una vez por siempre pero a quien está reclamando o imputando a fiscales corruptos a políticos a policía corruptos como el capitán de la policía nacional Hamlet Pérez García que es socio de Fernando Valles que robaron los 13 casinos del patrimonio de los carbones disfrutando el sueldo de fruto de esas empresas por los últimos nueve años es un capitán de la policía nacional allá no hay investigadores tampoco para ver que estos hombres están manejando un Mercedes Benz robado también estos hombres dicen millonarios como capitán yo quiero saber si esa gente que tiene patrimonio mío incluyendo Danilo Medina que declaró como relajo aquí que tiene un patrimonio de 500 mil dólares puede uno justificar los bienes que tiene eso eso va a el micrófono que tiene banca mía también ok ok entonces pero también metió a Danilo Medina si Danilo Medina no es ciudadano él tiene inmunidad está está blindado o él es un santo que aquí en la tierra no hay santo es Danilo Medina es un mafioso eso es un mafioso si aquí tuvo ni una mafia que los mexicanos los colombianos lo llaman un cartel esa gente manejaba un cartel aquí en el país no una mafia que los mafiosos le queda chiquito a esa gente son muchachos de teta los mafiosos delante de esta gente ok pero 2005 hasta la fecha en República Dominicana si ok has aprendido muy bien el español dominicano gracias papá Dios yo cuando cayó preso era un alfabeto que significa eso si sabía hablar pero no sabía leer escribir como Antonio Carbone aprende a leer escribir estudiando el código procesal penal estudiando la constitución o sea aprendes el español querrás decir no yo sabía hablar español que tenía una carrera trabajando en Latinoamérica entera pero para leer escribir yo no sabía yo nunca estudié ese idioma hasta la fecha nunca tuve el tiempo ni la oportunidad de honor sí pero sí yo estudié derecho y yo leí el código procesal penal por lo menos 300 veces la constitución 500 veces todos los códigos procesales penales anotados lo leo por lo menos cuatro veces vivo leendo jurisprudencias si no leo 500 jurisprudencias en mi vida leo 550 y vivo actualizado con las sentencias de nuestro tribunal constitucional en nuestra gran suprema corte de justicia que aplica la norma en su país bueno Antonio Carbone ampliando sobre su caso acá en impolíticamente correcto sigue entonces ya en la parte final una exhortación ya de Antonio quiero decir al pueblo dominicano que estoy muy orgulloso del apoyo que está recibiendo mi familia es tan tal que soy tan orgulloso que yo nunca en mi vida estaba dispuesto a morir por una patria de un país pero ya como yo soy dominicano en una parte del patrimonio de mi familia está aquí y yo si es por mí yo no me voy ni muerto de este país yo estoy luchando por usted honorable por sus hijos por sus nietos porque si aquí 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 no se respeta la constitución siempre será un país reconocido como tercer mondista en lo dominicano como están pasando hambre trabajo hoy van a pasar hambre trabajo por los próximos 200 años dice la constitución que esclavitud está prohibido en nuestra constitución es cuando un hombre y mujer está trabajando por 50 dólares semanal o 100 dólares semanal o 200 dólares semanal o 500 dólares semanal mensual si esto no es esclavitud que una gente está trabajando por 10 mil pesos 15 mil pesos 20 mil pesos 40 mil pesos mensual en 2024 eso no es esclavitud que entonces esclavitud nunca existió esa es mentira que el país se debe actualizar rápidamente rápido y furioso como yo le digo a todo el mundo que trabaja junto conmigo rápido y furioso vamos a arreglar eso vamos a acabar con la corrupción una vez por siempre en el nombre de Dios en Jesucristo en el San Pedro amén bueno lo escucharon ya Antonio Carbón en esta conversación en Impolítica Mente Correcto en pie para el próximo así que atentos aleluya Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 271 42